bueno aquí os traigo una cañita que nos acaba de llegar para la práctica del spinning que la shimano basterra xt plus o con el plus sea bas 274 con una acción de 6 32 gramos es una caña de alto rendimiento a un precio vale espectacular las calidades que traen estas cañas basterras van por encima de lo del precio que valen el blanc está hecha con full carbon high modulus y lleva refuerzos diaflash una cañita que pesa muy poquito vale 142 gramos nada más una caña de 142 gramos lleva anillas la nueva anilla facilite de fuji y el portacarrete también es fuji de acuerdo y como hemos dicho es una 6 32 una caña que le podemos meter perfectamente nos lanzarán señuelos de 7 incluso de 8 gramos en adelante vale hasta un máximo de 25 o 30 gramos para no forzar bastante la caña ahí tenéis las características 6 32 en 274 viene con una funda de esterilla y además gruesa para el tema de la leñazo blanca vale y le echamos un vistazo a los dos blancs tanto al tramo zanco como como el puntero una caña a ver el que se pueda pasar por la tienda y la tenga en las manos verá lo lo poquito que pesa la caña esta esta práctica de spinning que tenemos muchísimo tiempo la caña en la mano bueno pues deciros que ya la tenéis disponible aquí en tienda física en el puerto de santamaria que estamos en sal de pesca y también como no con muchas más características y con este vídeo que estamos haciendo ahora entre www.tiendasaldepesca.com